El Changarrita es un proyecto que me va a llevar toda la vida. Es una escultura, es una obra vital. Nació en el 2005, cuando México fue país invitado en Arco, en España, en una feria internacional de galerías. Y entonces yo estaba justo en una de las galerías que se llamaba Art and Idea, con Aide Rovirosa, y yo le presento el proyecto del Changarrito. Y le encantó. La curaduría era muy limpia, muy clean. Se llevaba a ciertos artistas para mostrar un México pujante, en arte contemporáneo y proyectado hacia el mundo. Entonces, el Changarrito fue de una manera abrir eso y decir, todos los que quieran participar y que entren en el Changarrito, vámonos. Y aparecieron más de 70 y pico de artistas, poetas, músicos, dibujos, pinturas, todo lo que te puedas imaginar, proyectos curatoriales. Y fue un éxito. Anduve con el Changarrito por todos lados. El futuro para que esa pieza termine cerrada, como que se concluya, es que se haga una institución, que se libere, que se haga una fundación o que se haga una asociación y que funcione solo. ¡Suscríbete al canal!